Hoy jugamos con adivinanzas de animales. ¿Preparados? Soy chiquitito, puedo nadar vivo en los ríos y en alta mar. ¿Quién soy? Adivina adivinador. ¡El pez! ¡Muy bien! Vamos con otra. Repto silenciosamente y aparezco de repente. ¿Quién soy? ¿Quién podrá ser? A ver, a ver... ¡La serpiente! ¡Sí, excelente! Vamos con una más. Lenta dicen que es porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver... ¡La tortuga, por supuesto! ¡Y vamos con la última! Vivo en los grandes ríos. Mi favorito es el nino. Me llamó Coco y de apellido Drilo. ¿Quién soy? ¿Adivinaron? Vamos a ver, ¿eh? ¡El cocodrilo, por supuesto! ¿Les gustaron? Y ahora, a jugar en casa. ¡La mancha loca que se mueve sin...